Organizaciones sociales se reunieron en Tuluá para fortalecer acciones en defensa del medio ambiente. La Corporación Serranía Agua junto a la Organización Gaia y 15 organizaciones más se reunieron en un evento para intercambiar semillas y buscar acciones en defensa del medio ambiente. La Corporación Serranía Agua es una organización que tiene 23 años de estar trabajando por la Serranía de los Paraguas, por garantizar que su biodiversidad única en el mundo se mantenga, por garantizar que las diferentes culturas que hacen parte del territorio, comunidades indígenas en vera, comunidades de los consejos comunitarios afro en la cuenca del río San Juan, comunidades campesinas en una zona que es patrimonio mundial como paisaje cultural cafetero, garantizando que toda esta riqueza multicultural se preserve, se garantice, se mantenga, porque las culturas tradicionales y ancestrales son las que han sido garantes de los ecosistemas naturales, de los espacios únicos. ¿Por qué es importante el cuidado del medio ambiente? Porque hoy en día el medio ambiente se nos está agotando por el calentamiento global y muchas cosas, y es importante su conservación porque gracias a él estamos vivos. ¿Y ustedes como jóvenes cómo pueden aportar a eso? No tirar basuras, participando en las charlas, en los eventos que hayan para poder ayudar o aportar, por ejemplo, con el río de Ugalagrande, la causa que está habiendo, hacer más participación, demostrar que a nosotros los jóvenes también nos importa, que también podemos cooperar, no tirar basuras, cuidar mucho el ecosistema, no maltratar el medio ambiente, etc. Aquí nosotros velamos por la protección de la humedad al lago Chilicote, pero también como un grupo de personas que cuidamos el medio ambiente y sus ecosistemas, entonces hacemos diferentes labores en otras partes también, en defensa de estos espacios tan importantes para la vida. ¿Y qué tipo de acciones se están realizando en este espacio para generar conciencia de su cuidado? Ah, bueno, mira, aquí hicimos para el Día de los Humedales, que fue el 2 de febrero, invitamos a la comunidad, hicimos unas actividades de pedagogía, donde invitábamos a la comunidad a que tuviéramos cuidado con las actividades que implementamos aquí, como en recreación aquí, digamos, como humedal, en sí la recreación debe ser pasiva, y lo que se está haciendo, digamos, aquí es concientizando a las personas para que nos sintonicemos entre lo que es la recreación pasiva dentro de una humedal. Un total de 16 entidades se reunieron por dos días con el propósito de fortalecer las acciones en entorno a la defensa de los recursos naturales en el corazón del valle, invitación a la ciudadanía para implementar la transformación de los territorios.